Excelente comportamiento el que hemos podido ver en la serie de precios de Inditex desde el comienzo de verano. Tras varios meses intentándolo, la compañía consiguió subirse por encima de la media de 200 sesiones, promedio que abandonó a comienzos de año y que nos hizo pensar en un cambio de tendencia. Las fuertes subidas observadas tras el anuncio del Brexit disiparon todas las dudas y la compañía mantiene actualmente una impecable tendencia alcista que nos hace pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 35 euros, máximos históricos de la compañía. Las perspectivas técnicas son muy buenas y lo más normal es que acabemos viendo la superación de este nivel de precios, lo que dejaría la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Si al final sucede esto, no sería raro que la compañía buscara continuar con la tendencia alcista a largo plazo hasta el nivel de los 43-45 euros. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra los 30 euros, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones. No volveremos a ver una complicación técnica de su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.